Lo cual aprovecho para invitarlos a todos a compartir un locuro con nosotros al mediodía, a las 12 y media del día y van a tener la oportunidad de compartir con ellos y poder capaz intercambiar algunas cosas, si se da, ¿se entiende? Los invito. O sea, a ver, esa pobre gente están laburando mañana y tarde, mañana y tarde. Y encima les pasa que va el delegado y los resta todavía cuando no se apura o cuando hay cosas que nosotros queremos hacer rápido y no lo podemos terminar. Entonces yo siempre lo voy a defender a mis empleados, siempre lo voy a defender ante cualquiera porque todo lo que, lo poco, lo mucho que nosotros hacemos, se lo debemos, yo lo debo a ellos, yo les debo a ellos, ¿me entiendes? Acá podemos tener muchos sueños, muchas voluntades, muchas ganas, pero, a ver, todas las cosas van acompañadas con hechos. No podemos soñar y quedarnos sentados, no podemos, qué sé yo, querer y quedarse ahí, no, todo va con hechos. Y lamentablemente no tengo la cantidad de gente para poder cumplir todo lo que uno quiere hacer. Acá la idiosicracia del barrio San Martín es muy distinta al resto, al resto. Es muy distinto al resto, ¿por qué? Porque acá ustedes, debe ser muy poca la gente que no tiene un empleo, debe ser muy poca. Capaz que hay un porcentaje importante, pero aún así es poca comparando con el resto de los hogares. Acá ustedes piden servicio que me parece excelente porque la comuna tiene la obligación de brindarles el servicio. Calle Luz, como me dice la señora Marta, tiene la obligación de la comuna. Pero hay otros sectores de los nogales que te quieren la chapa, que el bolsón, que la leche, que el remedio. Cosa que no sucede acá, pero sí en otros lugares. Y se imagina la comuna, un lugar donde no hay los recursos necesarios. ¿Cómo hace el delegado para darse maña y dar solución? ¿Cómo hace? Entonces, ¿qué? A veces hay alguien que queda descalzo. Le ponemos la zapatilla a él, pero aquel va a quedar para el otro mes. Y así vamos, paliando esa situación a medida que uno puede. Obviamente, hay gente que sabe realmente cómo es el movimiento y no piensan tan mal como el que no la sabe. ¿Me entiendes? Desde el momento que uno, en el caso mío, desde el momento que yo decidí postularme para el delegado comunal, yo ya sabía que la cosa no era tan sencilla. Ya sabía. Aparte, sabía que los nogales no estaban bien, pero no sabía que era tan mal que estaban. Lamentablemente, uno tenía una idea por lo que veía en otros pueblos, el crecimiento. Y digo, bueno, los nogales están más o menos equiparados con eso. Y nosotros estamos, lamentablemente, muy abajo comparando con otros pueblos. Y usted dirá, pero vos sos del delegado comunal, ¿cómo vas a decir eso? No, yo trato de ser lo más sincero. ¿Por qué? Porque hace rato he conversado con una señora y le decía, ¿de qué me sirve a mí decirle cosas si yo mañana me van a cruzar por la calle y me decís vos me mentí? ¿De qué me sirve yo hoy hacerme lo que no soy si yo soy vecino? Yo nací y crié acá. Es imposible de que yo le pueda venir con versos si todo el mundo me conoce. ¿Me entiendes? Entonces, eso... Un poquito más cómodo hablando.